Alrededor de 3.000 guatemaltecos participaron en la tercera edición de la carrera organizada por la Fundación Margarita Tejada, que busca apoyar a personas con síndrome de Down. Los fondos que se recaudaron en el evento serán utilizados para finalizar la construcción y equipamiento de los talleres laborales. En la actividad se llevaron a cabo dos competencias que dieron inicio en el obelisco, una con recorrido de 5 kilómetros y otra de 10. Además, la fundación llevará a cabo en los próximos días un bazar navideño y una obra de teatro con la que culminarán los esfuerzos para beneficiar a personas con capacidades especiales.